Se nos acusan todas las iglesias que no recibimos a la gente con tatuaje Se nos acusa allá afuera de que no recibimos las personas de la comunidad LGBTQ En esta iglesia el pobre no puede venir Porque esta iglesia para ricos los que están aquí al frente pagaron mil dólares por estar en la primera fila Hoy yo quiero que veamos una segunda razón por la cual nos separamos de Dios Y es que muchas veces nos sentimos que no encajamos con Dios Que no encajamos en la iglesia Que no encajamos con otras personas A veces pensamos que para nosotros poder conectarnos con Dios En nuestra mente hay un protocolo, hay una forma, hay algo que no me deja a mí conectarme con Dios Que no me van a recibir, no me van a aceptar por tantas cosas Entonces ahora en vez de yo acercarme por miedo a que me rechacen Pues simplemente me quedo alejado, me quedo separado Porque pienso que tengo que tener un cambio en mi personalidad, en tantas cosas Y póngase a pensar allá afuera Dígame si eso no es lo que a veces tratan para que la gente no venga a esta o a otra iglesia Se nos acusan todas las iglesias que no recibimos a la gente con tatuaje Se nos acusa allá afuera de que no recibimos las personas de la comunidad LGBTQ En esta iglesia el pobre no puede venir Porque esta iglesia es para ricos, los que están aquí al frente pagaron mil dólares por estar en la primera fila Yo voy a chequearle verdad, pero todavía no Entonces por qué dicen eso Entonces por qué dicen eso, fíjate lo que dicen, por qué dicen eso, para alejarte Porque entonces si tú te ves como el pobre que no puedes pagar Pues tú dices, a mí no me van a qué, aceptar Entonces todo es para separarnos Porque todos los que estamos aquí de alguna manera u otra Queremos encajar en la vida Pero déjame darte unos ejemplos Cuando yo miro la palabra del Señor Dios siempre usó gente de diferentes formas, de diferentes maneras Y dentro de un momento te voy a llevar unos versos que los vamos a leer directamente en la Biblia Pero oye esto nada más para mencionarlo Por ejemplo, la Biblia nos describe a una persona como Saúl En el libro de primera de Samuel capítulo 9 Este no lo tienes que buscar, velo en la pantalla Te lo voy a mostrar en un momento otro más Dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl Joven y hermoso Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él O sea, cuando yo leo eso yo pienso que está hablando de mí Hasta que llega el próximo verso Y dice, de hombros arriba sobrepasa cualquier del pueblo Y ahí me doy cuenta que no está hablando de mí Entonces mira la descripción que nos da de Saúl La Biblia es bonita en los detalles Este era un hombre alto Era un hombre guapo Y Dios escogió a un tipo alto, guapo para ser un rey Ahora no funcionó Al próximo que escoge es David Hermoso también chaparrito Le importaba a Dios si tenía altura o no Le importaba a Dios el corazón De David Y se supone que David no encajara en ser el rey de Israel Porque era el último de ocho Pero quien lo hizo encajar fue Dios A Dios no le importa si tú eres alto, bajito, flaco, feo A Dios no le importa eso Todos tenemos algo que podemos cumplir Que tenemos que completar en nuestra vida Cuando tú miras la Biblia más adelante En el libro de Lucas capítulo 19 Ves a otro hombre que se nos describe bien curiosamente Y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era número uno en contra de él Publicano Número dos, era rico Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud Pues era pequeño de estatura Entonces este muchacho es chaparrito Para colmo rico Para colmo publicano Que en un momento te cuento quiénes son Y el hombre como no puede ver a Jesús Pues se trepa en un árbol Y Jesús dice Ese atrevido Es el que yo voy a cenar con él en su casa En la casa de él es que me voy a meter Cuando él no encajaba por ningún sitio Gracias por ver el video